Gente en este vídeo vamos a hablar de la presentación de Memphis Depay donde Joan Laporta ha analizado la actualidad culé y vamos a hablar también de la renovación de un jugador del FC Barcelona que se ha hecho oficial vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y en concreto la esperada presentación de Depay como jugador del Barcelona el holandés ha sido presentado oficialmente como jugador culé después de varias semanas de espera tras el anuncio de su fichaje procedente del Olympique de Lyon como agente libre el neerlandés firmó su contrato en un acto en el Camp Nou se vistió de corto para saltar al campo y ofreció sus primeras palabras a la prensa como jugador azulgrana comentó lo siguiente Laporta como introducción Memphis es un jugador con mucha personalidad dentro y fuera del campo pienso que necesitamos este tipo de jugadores el protagonista de la tarde tomó la palabra para comentar sobre sus sensaciones tras firmar el contrato con el Barça y responder las dudas de la prensa el jugador de 27 años ha comenzado diciendo lo siguiente es un honor estar aquí cumplo un sueño de pequeño se ha hecho la voluntad gracias a las dos partes doy las gracias al presidente y a su junta me doy cuenta de lo grande que es este club y el impacto que tenía en mí ya de niño apuntó añadiendo que cumplir mi sueño con 27 años es algo muy sorprendente y fantástico estoy encantado de estar aquí el equipo está listo para la nueva temporada y para empezar a recoger trofeos gracias también al entrenador por haber confiado en mí sabe que con esa confianza que me da puedo devolverlo al club dios también me ayudará sobre la oportunidad de jugar al lado de Messi ha comentado lo siguiente tengo muchísimas ganas de jugar con Leo soy un gran fan suyo él tiene muchas cualidades a todos nos gustaría hacer lo que él hace ayer vi todos los balones de oro probablemente otro pronto es un sueño jugar con Leo Messi explicó Depay el neerlandés también ha hablado sobre la influencia e importancia que ha tenido Ronald Koeman para forjar su camino directo al Camp Nou comentando que no ha sido decisivo porque su sueño siempre ha sido jugar con el Barça dijo lo siguiente ya habría venido sin Koeman porque no puedes decirle que no al Barça pero ha tenido un peso importante Koeman porque él me puso como delantero centro él me ha hecho sentir cómodo y le tengo que dar las gracias por eso por otra parte ha añadido que antes jugaba de extremo izquierdo y Koeman me puso en el centro y funcionó él ha dado el paso de traerme al Barça y yo estaba dispuesto desde la temporada pasada he tenido su influencia pero hubiera venido igualmente repitió el holandés a consecuencia de la delicada crisis económica por la que atraviesa el club la realidad es que de momento los blaugrana no pueden procesar la inscripción de Depay en la plantilla ni la del resto de jugadores hasta rebajar la masa salarial en un 50% una cifra muy importante de asumir por lo que el Barça tiene que apegarse a la norma 1 a 4 de la liga algo en lo que están trabajando con las salidas y rebajas salariales sin embargo no es algo que le preocupe de momento a Depay porque confía en Laporta y el resto de directivos dijo lo siguiente a respecto no no me preocupa para nada primero estoy centrado en el juego y luego el presidente ya ha comentado que están buscando fórmulas creativas estoy seguro de que el presidente y la junta se ocuparán de ellos y con la vuelta de la afición al estadio seguro que será diferente así lo dijo por tanto un Depay que ha cumplido un sueño llegando al Barcelona y es que John Laporta además también ha hablado de otros temas de actualidad en la misma presentación del holandés el presidente ha hecho de su imagen personal y carisma una de las razones para llegar a ser presidente del Barça el abogado ha respondido en la rueda de prensa de la presentación de Memphis Depay a las cuestiones más preguntadas por medios y afición esto ha dicho el presidente barcelonista sobre la situación de Samuel Umtiti y mirar en Pjanic nosotros respetamos a todos nuestros jugadores cuando hablamos con ellos lo hacemos de forma directa me hablas de dos jugadores que tuvieron poca participación la temporada pasada que por ahora han mostrado una gran implicación si se plantea alguna operación se la diremos Laporta aprovechado para descartar el intercambio entre Saúl y Antoine Griezmann dijo lo siguiente Griezmann tiene contrato con el Barça salvo que se produzcan movimientos nosotros contamos con el jugador no podemos negar un interés por el jugador y eso demuestra su calidad el mercado empieza a moverse ahora nosotros vamos construyendo nuestra plantilla buscando el equilibrio financiero porque tenemos que cumplir las normas con Antoine no tenemos ningún problema si el mercado se mueve estamos abiertos a todas las propuestas que lleguen porque tenemos que cumplir con el fair play estos equilibrios que se tienen que hacer los estamos haciendo estamos abiertos a estudiar todas las propuestas que se presenten en el mercado pero teniendo claro que vamos a hacer un equipo muy competitivo por tanto esto es a grandes rasgos lo que comentó Laporta en rueda de prensa y es que además hay otra noticia bien importante hoy para el barcelonismo y es la renovación de alejandro valde el barça prosigue con su proceso de renovaciones de cara a la próxima temporada en esta ocasión se trata de una de las figuras más brillantes de la cantera alejandro valde quien ha firmado un nuevo documento que lo vincula la entidad culé hasta el verano de 2024 además el nuevo contrato del jugador de tan sólo 17 años de edad establece un importe de 500 millones de euros con la que el barça prácticamente se asegura la permanencia del jugador en la ciudad condal durante el periodo de vigencia la firma tuvo lugar en las oficinas del camnou junto a joan laporta presidente del club asimismo estuvieron presentes rafa yuste primer presidente y responsable del área deportiva así como otros miembros del tren ejecutivo de la entidad culé como juan soler o josé ramón alex anko de esta manera el barcelonismo respira tranquilo ante la renovación de una de sus jóvenes promesas la operación tuvo características similares a la negociación que lleva a cabo el equipo con el ex moriba en la que se aplicaron los mismos métodos separarle del grupo durante la pretemporada hasta finalizar las negociaciones para definir el futuro del jugador que finalmente seguirá hasta 2024 de inmediato el canterano se ha sumado a las sesiones de entrenamiento dirigidas por ronakuman e incluso ha formado parte de la lista de convocados del neerlandés para el primer amistoso de preparación de cara al curso 21-22 ante el nastic de tarragona que culminó con una victoria azulgrana por cuatro goles a cero y ya para acabar vamos a ver ya el horario que tiene el atlético fútbol club barcelona de la segunda jornada de liga y es que el barça iniciará su temporada recordemos el 15 de agosto a las 20 horas en el camp nou contra la real sociedad un compromiso de mucho nivel para empezar la liga contra un rival importante que no pondrá las cosas sencillas será clave ganar los tres puntos frente a los donostiarras ya que en la segunda jornada del campeonato espera otro equipo tan complicado o más que el churi urdin la liga ha confirmado ya los horarios de la segunda semana de la competición en la que el barça visitará a otro conjunto vasco el atleti club de bilbao los blaugrana deberán superar a los leones en el nuevo samamés aún ahora que no gustará nada a su entrenador el duelo empezará a las 22 horas de la noche del sábado 21 de agosto por lo que terminará prácticamente al día siguiente cabe recordar que la temporada pasada ronald cumman se quejó en varias ocasiones de que su equipo tuviese que jugar tan tarde lejos del camp nou ya que a su modo de ver eso perjudicaba su rendimiento dijo lo siguiente no entiendo que todos los partidos que hemos jugado fuera de casa sea a las 9 de la noche en los países como rusia o ucrania se han jugado todos los partidos a las 7 y nosotros tenemos que jugar a las 9 no lo entiendo eso dijo en su día cumman el holandés dejó claro que no estaba de acuerdo con estas decisiones de la liga que un año después vuelve a repetirse al menos en este inicio de esta manera llegas muy tarde luego de madrugada a casa y luego tienes que jugar el martes esto no ayuda a los deportistas y equipos grandes que tienen que jugar cada tres días hay que pensar más en los clubes grandes y en los jugadores porque vamos mal en este sentido comentó cumman de momento el barça no tiene ese problema al que hacía referencia cumman ya que la champions league todavía no ha empezado sin embargo habrá que ver lo que ocurre una vez haya iniciado la liga de campeones ya que no sería de extrañar que los culés sigan teniendo choques lejos de casa entre las 20 horas y las 21 horas de la noche dentro de unos meses el neerlandés y todos los aficionados podrán comprobarlo por sí mismos cabe destacar que el real madrid también jugará a las 22 horas aunque del domingo 22 contra el levante en el ciudad de valencia por tanto chicos así está la actualidad culé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima